hola amigos muy buenos días buenos días para todos cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy seguimos por acá ahí sí de que todos andamos contentos y felices el salud en ahí todo saluda ya mateito pues acá de ir a ver su puerta nosotros no la hemos visto entonces al salir de aquí pues vamos a ir para allá porque estábamos desayunando cuando pues viendo la puerta ya habían comido ya explicaron el vídeo y qué tal cómo se sintieron cuando vienen a la puerta feliz o sea que o sea que más que digamos así que ya ya se puede uno pasar a la casita digamos cuál de la puerta no lo midió bien para las puertas fue caro un espacio y unas luces pero se puede comprar silicón para sellar y abajo también desde el cemento de la puerta cuando pasa pues ya topa un poco híjole arreglar todavía es cierto es el detallito también a la vez voy yo voy a estar puesto tu puerta con los puestos de tu piso vale entonces está bien pues quiero contarles de que hay una persona que se comunicó conmigo y y pues dijo que se le hiciera este este pequeño regalo a alguien a alguien de todos ustedes entonces la verdad que es una alegría pues imagínense un regalito un presente para alguien de todos ustedes pues esto es algo bonito bueno ahí estamos entonces vamos a ir descalificando pues por qué de eso se trata vamos a romper corazones bueno entonces empezamos pues empiezan a contar pues yo digo nombre marlin roto su corazón perdió estoy sacando fuera destrozada destrozada va para la 3 ya una uno dos y tres chepe para afuera ahorita estamos buscando para afuera ajá van a caer 4 a la gran final va déjole pues cuenten otra vez uno dos y tres Kevin para afuera para afuera destrozado su corazón bueno déjole pues a la cuenta uno dos tres Isaías destrozado adiós adiós sigue participando próximamente van a salir ganando jajaja 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 dos doña Cristina para afuera destrozado su corazón lo sospeche de un principio de Cristina lo sospeche de un principio jajaja 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 está bien pues dos y tres teo 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 y yo y su esposa va Manuela para afuera me dejaste sin mujer jajaja destrozado ya quedaron los cuatro ya va va pegate mas pegate mas pues pegate mas pues va ahorita sale el ganador pues chicos a la cuenta de uno dos y tres Giovanni 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 ahí estamos como te sentiste haber ganado jajaja feliz si, yo no no te esperabas eso yo ni se que es wow ganó el joa vaya pues joa wow ganó el joa muchachas este detallito pues es para joa entonces tengan el honor de pasar a la mesita de ustedes Teo y Chepe ajá si y en la punta dejen el regalo cuidado los dedos los dedos vaya entonces ahí pues no te esperaba joa que pensaste para quien era sin casaca para Mateito le volaste ojo vaya felicidades dale que lo estape pero despacio despacio que lo estape de ultimo vas a decir el nombre de parte de quien porque asi me dijeron de ultimo va a ser agradecimiento y te voy a decir el de parte de quien viene si y lo abris despacito eeehh aplausos eso segui sacando poquito a poquito despacio Sin prisa de nada Que lo estape Que lo estape Que lo estape Que lo estape Sigue que lo estape Todavía no se mira nada Dale Que lo saque Sacalo pues Si da Si cerra tu ojo Ahora cerra tu ojo Y sacalo Sin ver nada Más para arriba Eso Eso Seguir Destapalo Seguir así Que lo sea Eso 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 Una pelea Una peleera Una peleera Ah Ah Calidad Vaya Ha 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 Combinado pues Ha 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 Combinado Ha 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 Ah Ah Cómo te quedo Ah No te quedo Igual tienes también Uy Vaya pues Entonces esto Era una broma Pero igual ahí esta pues Yo Es tu regalo De parte del gallo No es de parte de nada Es parte de mía Nomás La verdad que me gusto y como en la actuación salió de bolito una broma de bolos entonces ahí estamos a mí me gustó a mí los carlos y es ese vaya a la era ¡Ajá! ¡No, estaba buena! Gracias, fue una onda ahí para tu playera Y gracias, gracias Bueno, de nada, ahí estamos Ahí sí que es un poquito de humor Ya que pues en la actuación salieron de bolito Más yo, a la hizo de bolo Y él Le hace más Muchas veces acaba la actuación de bolo Y lo hace muy bien, entonces merece su regalo Una su gallito Entonces, ahí sí de qué Ahí estamos Está chingón, va Hay unos series, gente que tiene las oraciones Las espaldas, bendita cerveza Ah, ya, ya Esa más su típica también Bien chulo, mira Ahí sí que, ahí estamos Yo sí, cachate tu Vistuario perfecto Ahí estamos Vaya Vaya Solo su perpeche Le falta que le salga ¿Cómo se dice perpeche en español? ¿Cómo se llama eso, tío? Cresta Cresta A ver, disfrutalo, bello Usalo Para las actuaciones Para las actuaciones está de calidad Ah, está bueno Pero igual que para las actuaciones tira pinta Entonces nos pedimos Y hasta la próxima A ver, disfrutalo, bello ¡ば océano! ¡Vamos a ver!